Yo, ¿qué hacía la mafia? Dejándolo claro ¿Qué pasa hijo de puta? ¿Vas a jugar a un juego? Quiero jugar a un muerto Tú me escuchas y yo temeo Quiero jugar a un muerto Mira, ca-cafia Yo, 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 si, que, oye Me hardcore interdimensionante, te he flipado En verdad no soportas el libero y Juan se han decepcionado No te quejas luego de las críticas y hasta de las amenazas Y valoras más, crecer, sosteniendo opiniones falsas Mira bro, ¿de qué te sirve yo? Tratar de hacerlo pros y luego fácil acabas Descanecer la calidad pa' ganar nuevas caras Estar con Dios y consaltando renta No puedes quedarlas todas ¡Cafe a la mafia! KDM Confía, confía, protection KDM, eso es difícil Yo, yo, yo Quiero jugar a un juego Café, 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 café Yo, yo, quiero jugar a un juego Mira, eh, las muestras claras Yo, ah, las muestras claras de esa política y pasan estas cosas Ya ves que a los artistas de verdad no paran Suben a expensas de infantiles cuando dutan Tú a mí no me castigas, tiras piedras a tu casa Mira, yo construyo hip hop de tus piernas absurdas No pienses con el culo porque salen ideas de caca Juro y parcial, te la haces personal, se me hinchan las pelotas Tú sigas haciendo la pelota y comedia pero no tapas Quiero jugar a un juego Siempre en las mismas estrategias, tío, no te catas Quiero jugar a un juego Siempre en las mismas estrategias, tío, no te catas Siempre en las mismas estrategias, tío, no te catas Ya, donde palman mis hateos y que no se callan Tengo callo platónico, tú solo me amas Café se folla a las mafias, no nació Camorra Están escuchando esta mierda y dándome las gracias Conozco todas las caretas, no es alguien la cara Estoy haciendo scratch en tu jeta y ahora debo estar sopa Perillos a la mar pero las cosas claras No te quieres mojar y nada ganas Café Otro día una más y tú la llevas Yo desintoxicar y tú con tus venenos Siempre hablas de unidad y ego y fariseo Mi sepulcro podrido no bloqueo Oye, te quedas boquerón porque no viento No necesito promoción, ¿dónde está tu talento? El castigo soy yo, te enfadas como un niño Me mides el pollón, debes ser muy pequeño Te cateo por cabronas aunque no lo sientas Son mierdas, es política, lógica, resistencia Quiero jugar un juego Yo, 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 yo C-Cafia Quiero jugar un juego C-Cafia, 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 yo Hardcore Intergaláctico porque te mola Ponte a currar y no comas la bola Eres adulto y a ti os pabila Sal de la cama, te pongo las pilas Hardcore Intergaláctico porque te mola Ponte a currar y no comas la bola Eres adulto y a ti os pabila Sal de la cuna, te pongo las pilas Yo, C-Cafia Quiero jugar un juego